¿Estás durmiendo? Sí, estoy durmiendo. Quería saber si habéis llegado bien a tu casa. Quería saber si habéis llegado bien a tu casa. ¿Pero tú estás por oliendo con la vela, no? ¿Y si tú eras solo? Ya, mejor me voy a dormir. Oye, espera. Mi vieja me dijo que asaltaron a tu papá. ¿Qué? Pero está bien. Ya está en su casa, no fue tan grave. ¿Qué duermas bien? Quiero hacerte feliz, yo quiero verte reír. Oye, ven. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que no he podido parar de pensar en el carrete del Nacho. O sea, en lo que casi pasa en el carrete del Nacho, cuando... el casi beso, cuando salimos. ¿Y ya? Ya voy. Ya voy. Tengo muchas ganas de darte ese beso. Y yo sé que tú también tenés ganas de dármelo a mí. Diego, entre nosotros no pasa nada. ¿Para qué no vamos a estar pasando rollo? Ya, es como... Oye, si no son rollo. Quiero darte un beso nomás. No estoy por broma, Diego. No son broma. De verdad, quiero darte un beso. La Belén podría pasar en cualquier momento por acá y se puede pasar un gran rollo, ¿ya? Así que... No, Diego, olvídalo. O sea, entre nosotros no pasa nada. Y nunca va a pasar nada. No, 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 para nada. No te preocupes, ¿no? A mí nomás me sorprendiste. Jamás creí que ibas a estar acá en mi pieza sin avisarme. Es raro. No te vengo a jotear por si acaso. Menos mal. No, necesitaba una oreja nomás. Alguien que me escuche un rato. ¿Y la Belén? No me quiere ver ni en pintura. Piensa que la acusé con tu viejo por la broma que le hizo al Castro con la almohada. O sea, con... La... ¿Fue ella la que hizo lo de la almohada? Sí, fue ella, pero no le doy nada ya. Porfa. Tengo muchos atados con ella, no quiero tener más. Me sobran los que tengo con mi vieja, po. ¿Y ahí qué le pasó a tu mamá ahora? Está saliendo con el chancho, Sarmiento. ¿Qué? Sí, está saliendo con el chancho. O sea... No, no, ¿en serio? ¿En serio? O sea, no es algo malo, no para nada, pero... Pero está bien si ella... Imagínate, hace cuánto terminó con tu... No me quiero meter claramente, pero... Pero está bien que ella rehaga su vida o lo encuentro... Pero si no me meto en eso. Si puede rehacer su vida con quien quiera, puede tener un pololo, me da lo mismo, pero... Tiene que hacer con ese imbécil. Ya, pero ¿qué tiene? No sé, quizás le gusta, lo quiere, la contiene. Eso es lo que nosotras como mujeres queremos. Un hombre ahí que nos contenga, que nos apoye y... Quizás lo encontre en él. ¿En qué? Es como una pesadilla. ¡Oye! Au, ¿qué pasa? No es una pesadilla, no es un sueño. Esto es la realidad y mejor... Acéptalo, conversa con él, conócelo, quizás una persona interesante. El chancho Sarmiento. ¿Seguro? No sé, pero dale una oportunidad. Diego, ¿quieres comer con nosotros? No. O sea, si queréis... No, no se preocupe. Tengo que volver a la casa ahora. Bueno. Bueno, para otra vez será entonces. ¿Para la otra? Muchas gracias. Está bien. No, pero de verdad, si tienes que... No, tranqui. Ya, chao. 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 Solo pienso que... Solo pienso que... Solo puedo pensar ahora que... Y nada ha cambiado. Quisiera volver. Vivir esos años cuando todo estaba bien.